¿Qué tal amigos? Un saludo amigas que ven este canal, un saludo desde México. Miren, en base a que existen testigos de Jehová que les gusta debatir, debatir temas de su religión o de su secta, y les gusta estarle marcando a todas, muchas personas, me he visto la necesidad de hacer este video. Fíjense un detalle, estos testigos de Jehová que andan por internet, Franklin Enríquez, el investigador de la verdad, Alex León, los bibliotecarios TJ, unos españoles, ellos no quieren debatir con un servidor. Los he invitado y huyen, huyen al debate. Si están escuchándome, aquí estoy para debatir las mentiras de su secta. En base a esto, amigos, me viene la necesidad de hacer este video, te va a gustar. ¿Cómo sería un debate con un testigo de Jehová llamado Francisco Enríquez? ¿Cómo sería ese debate? ¿Hablando sobre si Jesucristo es todopoderoso? ¿Qué diría Ramiro Espinosa? ¿Y qué diría y qué diría el testigo de Jehová? Bueno, esto sería un probable debate con un testigo de Jehová. Espero te guste, espero aprendas. Cuando veas a un testigo de Jehová, utiliza esta argumentación y lo dejas jaque mate. Así es que vamos a iniciar con lo que sería un probable debate entre Ramiro Espinosa y el testigo de Jehová, Francisco Enríquez. Iniciamos. Muy bien, el debate estaría en un punto donde Ramiro Espinosa diría, entonces, ¿Jesucristo no es todopoderoso? Claro que no, Jesucristo no es tolopoleloso. Muéstrame que Jesucristo es tolopoleloso. Muy bien, usaremos la traducción del nuevo mundo para mostrarte que Jesús es todopoderoso. Primero, vamos a leer Apocalipsis 22, 12 y 13. Ahí dice la traducción del nuevo mundo. Escucha, vengo pronto y traigo conmigo la recompensa que voy a dar para pagarle a cada uno según sus hechos. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. El que habla en ese texto es Jesucristo, el alfa y la omega. Estás muy equivocado. En ese texto, el que habla es Jehová. No, 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 no. Ya que al analizar el versículo 12 dice, escucha, vengo pronto. En Apocalipsis, ¿Quién es el que viene pronto? Leamos Apocalipsis 22, 20 para saber quién es el que viene pronto. Dice la traducción del nuevo mundo. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Entonces, de acuerdo con el apóstol Juan, en Apocalipsis, ¿Quién es el que viene pronto? ¿Jehová o Jesucristo? No, brother, estás muy equivocado. Estás forzando el texto. Vuelvo a preguntar, de acuerdo con el apóstol Juan, en Apocalipsis, ¿Quién es el que viene pronto? ¿Jehová o Jesucristo? Para responderte, hagamos un comparativo de los textos para identificar quién es el que viene pronto. Aquí lo podemos ver. Apocalipsis 22, 12. Escucha, vengo pronto y traigo conmigo la recompensa que voy a dar para pagarle a cada uno según sus hechos. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. El alfa y la omega dice, vengo, vengo pronto. Ahora veamos Apocalipsis 22, 20. El que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén, ven, Señor Jesús. Jesucristo dice, vengo pronto. Y Juan le dice, ven, Señor. Por lo tanto, si el alfa y la omega viene pronto y Jesucristo también viene pronto, Jesucristo es el alfa y la omega. Estás muy equivocado. En ese texto habla primero Jesús y después habla Jehová. El cuerpo gobernante de los testigos de Jehová no sabe identificar quién habla en ese texto. ¿Para qué? Para poder justificar que Jesús no es el alfa y la omega. Y sí, el cuerpo gobernante no sabe. Miren, veamos JW.org. ¿Qué dice? Aquí tenemos en JW preguntas sobre la Biblia. ¿Quién es o qué es el alfa y la omega? Y cita el texto que estamos viendo. ¿Demuestra en Revelación 22.13 que Jesús es el alfa y la omega? No. No se identifica claramente quién habla en Revelación 22.13. Pues en ese capítulo intervienen varios personajes. Aquí, el cuerpo gobernante dice que no se sabe quién habla ahí en Revelación 22.13. ¿Por qué? Porque no le conviene. Claro, aquí los testigos de Jehová no reconocen que Jesucristo, igual que el alfa y la omega, son el mismo ser que viene pronto. ¿Eh? Pero ese texto lo sacas de contexto. No, 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 no. Ya que leímos versículos en contexto del mismo capítulo 22 de Apocalipsis. Estamos hablando y leyendo el mismo contexto. Ahora, continuemos leyendo Apocalipsis 22.12 y 13. Dice, escucha, vengo pronto, Jesucristo, y traigo conmigo la recompensa que voy a dar para pagarle a cada uno según sus hechos. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Noten aquí, traigo conmigo la recompensa que voy a dar. Jesucristo. ¿Quién trae y dará la recompensa? ¿Será Jesucristo? ¿Quién trae y dará la recompensa? Jehová es el que da la recompensa. Para saber quién es el que recompensa, leamos Mateo 16.27. Aquí está, dice la traducción del Nuevo Mundo. Porque el Hijo del Hombre está destinado a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su comportamiento. Claro, claramente Jesús es el que recompensa. De acuerdo con Mateo 16.27, Jesucristo es el que recompensa. Por lo que queda claro, que el que habla en Apocalipsis 22.12 y 13, es Jesucristo. Ya que él recompensa, él recompensa y viene pronto. Jesucristo es el que habla en Apocalipsis 22.12. Blodel, estás forzando mucho esos textos. Identificado que el que habla en Apocalipsis 22.12 es Jesucristo, veamos qué sigue diciendo en el versículo 13. Dice, Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aquí Jesucristo se identifica con el alfa y la omega, el que viene pronto y el que da la recompensa. Blodel, sigues forzando mucho esos textos. Ahora veamos algo muy interesante sobre el alfa y la omega. Leamos Apocalipsis 22.13 de nuevo. Dice, Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. El alfa y la omega de Apocalipsis 22.13 es el primero y el último. ¿Quién es el primero y el último de Apocalipsis? Claro está que el alfa y omega, el primero y el último es Jehová. Lee Isaías 44.6. Ahí dice, Esto es lo que dice Jehová, el rey de Israel y su recomprador, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último. ¿Ya viste? Y Isaías 44.6 dice de forma clara que es Jehová. Ahora sí, ya sacaste de contexto el texto. Veamos en el contexto del apóstol Juan y del Apocalipsis quién es el primero y el último. Vamos a regresar al contexto del texto, Apocalipsis y el apóstol Juan. Leamos Apocalipsis 1.17.18 para saber quién es el primero. Dice, Cuando lo vi caí como muerto a sus pies, el apóstol Juan vio a Jesucristo y él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, No tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre jamás y tengo las llaves de la muerte y de la tumba. En el contexto de Apocalipsis y del apóstol Juan, Jesucristo es el primero y el último. Entonces, de acuerdo con Apocalipsis 1.17.18, ¿Quién es el primero y el último? Es Jehová. Lo dice Isaías 44.6 de forma clara e irrefutable. Entonces, para ti, el primero y el último de Apocalipsis es Jehová, pero para tu cuerpo gobernante, ¿Quién es el primero y el último? Leamos lo que dice la página JW.RG. Aquí estamos en preguntas frecuentes. ¿Quién es o qué es el alfa y la omega? La expresión, el primero, prófatos, no alfa, y el último, es jajatos, no omega, también aparece en Revelación 1.17.18 y 28. En el contexto de estos versículos, se habla de alguien que murió y volvió a vivir. Así que aquí no se refiere a Dios, pues Él nunca ha muerto. Sin embargo, Jesús sí murió y fue resucitado. Fue el primer humano que resucitó una vida inmortal como espíritu en el cielo, donde ahora vive para siempre jamás. Además, mediante Jesús se realizan todas las resurrecciones posteriores. Por lo tanto, Él fue el último en ser resucitado directamente por Jehová. En este sentido, es adecuado que a Jesús se le llame el primero y el último. Francisco Enrique es, tú dices que el primero y el último es Jehová, pero tu esclavo fiel dice que es Jesucristo. Pero hay más. Volvamos a leer Apocalipsis 22.13 para saber más del alfa y la omega. Apocalipsis dice, Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. ¿Quién es el principio y el fin de Apocalipsis? Es Jehová, ya que Él es el principio de todas las cosas. Veamos qué dice la traducción del Nuevo Mundo sobre quién es el principio. Leamos Colosenses 1.18. Dice, Y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la congregación. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea el primero en todo. Entonces, Jesucristo es el principio. Francisco Enriquez, según el apóstol Pablo, ¿Quién es el principio? ¿Jehová o Jesucristo? Francisco Enriquez, Jehová no es el principio, ya que en Él no existe el principio y el fin. Mira, Francisco Enriquez, ¿Jehová tiene principio y fin? Claro que sí. Nada fue primero que Jehová. Veamos qué dice tu esclavo fiel sobre si Jehová tiene principio o tiene fin, para ver si le aplica el alfa y la omega. Aquí estamos en la atalaya de 1971, 1 de abril, página 217. Jehová, un Dios imponente, pero amoroso. Sin duda, usted acepta la idea de lo infinito, que algo puede ser ilimitado, sin principio ni fin. Usted comprende, por ejemplo, que el tiempo es infinito, y que el espacio no tiene principio ni fin, hasta donde el hombre puede determinar. Por eso, usted puede aceptar el hecho de que Jehová, Dios, es el rey de la eternidad, y que como dice la Biblia, Él no tiene principio ni tendrá fin. Veamos otra revista, la atalaya 2014, 1 de agosto, página 15. ¿Quién hizo a Dios? Estos versículos demuestran que Dios es el rey de la eternidad, como lo llamó el apóstol Pablo. En otras palabras, siempre ha existido, sin importar cuánto retrocedamos en el tiempo, y siempre existirá. Dios no tiene principio ni fin. Esa es una de sus principales características. Entonces, Jehová no tiene principio ni fin. De acuerdo con tu esclavo fiel, Jehová no tiene principio y no tiene fin. ¿Eh? Entonces, queda demostrado que el principio y el fin es Jesucristo. Repasando, el alfa y la omega y Jesucristo son el mismo ser. Veamos lo siguiente. El alfa y la omega es el que viene pronto. Jesucristo viene pronto. Esto en el contexto del apóstol Juan y de Apocalipsis. El alfa y la omega da recompensa. Jesucristo da la recompensa. El alfa y la omega es primero y último. Jesucristo es el primero y el último. El alfa y la omega es el principio y el fin. Jesucristo es el principio y el fin. Aquí está. El alfa y la omega es Jesucristo. Ahora, veamos algo muy interesante. Leamos Apocalipsis 21.6 para conocer más sobre el alfa y la omega. Dice la traducción del nuevo mundo. Y me dijo, ya se han hecho realidad. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, le daré de beber gratis del manantial del agua de la vida. El alfa y la omega da de beber agua de vida. Te pregunto, ¿Quién da agua de vida? Sencillo. El que da agua de vida es Jehová. Lo dice de forma clara Isaías 55.1. Leamos el texto. Isaías 55.1 dice, vengan todos ustedes los sedientos, vengan por agua. Otra vez, sacaste de contexto el texto del alfa y la omega. Veamos en el contexto del apóstol Juan y de Apocalipsis quién es el que da agua de vida. En el contexto del apóstol Juan, que él escribió Apocalipsis y vamos a ver qué dice Juan. Leamos Juan 4.13.14. Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. Más bien, el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial que brotará para dar vida eterna. Entonces, en el contexto del apóstol Juan, en Juan 4.13.14, el que da agua de vida es Jesucristo. Peloblódel, estás forzando el texto. Lee el contexto de Apocalipsis 21. Lee el versículo 5, es decir, antes del 6. Muy bien. Dice, el que estaba sentado en el trono dijo, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas. También dijo, escribe estas palabras porque son fieles y verdaderas. Y me dijo, ya se han hecho realidad. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed le daré de beber gratis del manantial de agua de la vida. Entre paréntesis, amigos, arriba no es Juan 4, es Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Seguimos. El alfa y el omega está sentado en el trono. ¿Notaste? Dime, ¿quién está sentado en el trono? Jesucristo. Mira. Ahí está sentado en el trono según los testigos de Jehová. Así que el alfa y el omega y el mismo Jesucristo dan agua de vida. El alfa y el omega ya vimos viene pronto, Jesús viene pronto, el alfa y el omega da la recompensa, Jesús da la recompensa, el alfa y el omega es el primero y último, Jesucristo es primero y el último, el alfa y el omega es principio y fin, Jesucristo es principio y fin, el alfa y la omega da agua de vida y Jesucristo da agua de vida. Ahora veamos cómo Jesucristo es todopoderoso. Ya te mostramos, esto está sacado de tu traducción del nuevo mundo. Veamos por qué Jesucristo es todopoderoso. Leamos Apocalipsis 1, 7 y 8 en las siguientes Biblias. Y aquí tenemos la Biblia de las Américas, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. La nueva Biblia latinoamericana, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Reina Valera Gómez, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Reina Valera 1909, yo soy el alfa y el omega, principio y fin dice el señor que es y que era y que ha de venir el todopoderoso biblia jubileo 2000 yo soy el alfa y la omega principio y fin dice el señor el que es y que era y que ha de venir el todopoderoso de forma clara dice que el señor dios es decir jesucristo es el alfa y la omega es el todopoderoso sigue esforzando el texto ese señor es jehová lee el texto de la traducción del nuevo mundo muy bien vamos a ver la traducción del nuevo mundo en jw apocalipsis 1 8 yo soy el alfa y la omega dice jehová dios aquel que es y que era y que viene el todopoderoso a caramba aquí dice jehová no dice señor de forma clara es jehová el alfa y la omega el todopoderoso a ver a ver esto es un error de la traducción del nuevo mundo agregar la palabra jehová ya que eso no es el nombre correcto del dios de los hebreos ponerle jehová y es un error pero cómo le dices eso muéstrame eso que dices veamos el error de la traducción de un mundo al agregar la palabra jehová en ese texto aquí estamos en jw en la traducción del nuevo mundo apocalipsis 1 8 yo soy el alfa y la omega dice jehová vayamos al asterisco el asterisco nos envía a los apéndices de la traducción del nuevo mundo veamos qué dice tu esclavo sobre el nombre jehová en el apéndice de la traducción del nuevo mundo aquí estamos en el apéndice a 4 dice el comi algo similar pasa con el nombre de dios el comité de traducción de la biblia del nuevo mundo ha visto razonable usar la forma jehová aunque ese no sea exactamente el modo como se decía en hebreo antiguo repetimos aunque ese jehová no sea exactamente el modo como se decía en hebreo entonces es un error ponerle jehová porque porque esa no es exactamente como se decía el nombre de dios y dice más en definitiva no sabemos no sabemos cómo se pronunciaba en tiempos bíblicos el nombre de dios en hebreo así que no podemos ser tajantes aquí se demuestra que jehová no es el nombre del dios de los hebreos ni su pronunciación exacta ni es como se decía entonces es un error poner jehová lo dice el esclavo fiel como vimos poner jehová en apocalipsis 1 8 es un error ya que el nombre de dios no se pronunciaba como jehová ahora veamos de nuevo apocalipsis 1 8 en tu traducción del nuevo mundo dice yo soy el alfa y la omega dice jehová dios ya demostramos que jehová y no debe de ir aquel que es y que era y que viene el todo poderoso vamos a ver quién es el que es quién es el que era y quién es el que viene en el contexto de la apóstol juan muy bien de acuerdo con apocalipsis 1 8 y en el contexto del apóstol juan quién es el que es bien vayamos a juan 14 6 jesús le contestó yo soy el camino la verdad y la vida yo soy es decir jesús es ahora vamos a ver juan 8 12 entonces jesús les habló de nuevo y dijo yo soy la luz del mundo entonces quién es el que es jesús de acuerdo con apocalipsis 1 8 y en el contexto del apóstol juan quién es el que era quién es el que era ya vimos que jesús es yo soy es el es ahora quién es el que era muy bien vayamos a juan 1 1 en el mismo contexto de juan en el principio la palabra existía la palabra estaba con dios y la palabra era un dios entonces jesucristo era y el alfa y la omega era ahora de acuerdo con apocalipsis 1 8 y en el contexto del apóstol juan quién es el que viene veamos qué dijo juan apocalipsis 22 20 el que da testimonio de estas cosas dice sí vengo pronto amén ven señor jesús entonces el que viene es jesús leyendo de nuevo apocalipsis 1 8 yo soy el alfa y la omega dice jehová es un error dice el señor dios aquel que es jesucristo es aquel que era jesucristo era y aquel que viene jesucristo viene el todopoderoso uno error al poner jehová dos el que es es el mismo jesucristo tres el que era fue jesús cuatro el que viene es el mismo jesús por lo tanto y de acuerdo con apocalipsis 1 8 jesucristo es todopoderoso ahora amigo francisco enriquez de acuerdo con tu traducción del nuevo mundo jesucristo es nombrado dios isaías 9 6 y 7 era un dios juan 1 1 y es el dios unigénito juan 1 18 eso lo dice tu traducción estás de acuerdo sí así lo dice entonces responde jesucristo es dios sí o no bueno jesucristo es dios como los ángeles y los hombres correcto afirmas que jesucristo es dios por lo tanto jesucristo es dios todopoderoso eres un apóstata tú elces todos los textos no traes nada de conocimiento apóstata jaque mate invito a todo testigo de jehová a debatir con base objetiva por eso testigos de jehová jaque mate amigos espero te haya gustado el vídeo este es así sería un debate con un testigo de jehová denle like por favor suscríbanse los que no se han suscrito compártanlo sobre todo con testigos de jehová y dejen su comentario esta información la encuentras en el libro 250 luces iluminando a los testigos de jehová escrito por tu servidor que encuentras en kindle y aquí en la descripción vas a encontrar el link que te lleva en donde se encuentra el libro amigos así de fácil así de fácil se debate con un testigo de jehová ellos no han querido debatir conmigo este tema bueno aquí pongo esta base y sobre todo tú espectador que ves este vídeo saca tus conclusiones sagras puedes escribir aquí abajo testigos de jehová los invito a que escriban pero no sean agresivos no sean agresivos todo en calma porque son muy agresivos ustedes son muy agresivos incluso nos desean el mal nos odian quieren que jehová nos destruya nosotros no estamos mostrando una realidad amigo pues espero te haya gustado este vídeo este compártelo y si te gustó pues dale un like no saludos hasta españa marlén saludos a la mamá de negro y religión la señora maría luisa saludo para los dos para las dos y ánimo seguimos adelante amigos gracias ánimo no